Estos son los titulares en Hora 22. Incendio afectó a la dependencia de Empresa Constructora ubicada en Serrano, Montaner. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Energía Austral, Universidad de Aysén, vive tu universidad, vive nuestra Patagonia. Presentan en Canal 11, TV Aysén, Hora 22. ¿Cómo está? Bienvenido. Comenzamos a revisar informaciones en el día de hoy, ya jueves 12 de enero de este año 2017. Vamos de inmediato a revisar la primera nota entonces para el día de hoy. Le contamos que hay nuevos despidos de trabajadores de la empresa Home Center en la ciudad de Coyhaique. Bueno, el motivo de esta reunión, venimos saliendo de la inspección de trabajo acá de Coyhaique, para dejar constancia de los despidos a los que creemos injustos que se han venido efectuando. Ya son cinco compañeros el día de ayer que fueron desvinculados según por necesidades de la empresa, lo cual no nos parece, ¿por qué? Porque está claro que es una represalia por haber hecho uso de nuestro derecho legal como trabajadores, que es participar y ejercer una huelga legal. Aquí no hubieron destrozos, siempre lo digo, no hubieron desmanes, no hubo vandalismo, al contrario. Solamente se hizo uso de nuestro derecho como trabajador. Lo que sentimos, un grado de injusticia por lo que te decía, porque como trabajadores sentimos que la empresa miente, una vez más, lo hizo durante toda la huelga, y miente nuevamente diciendo que es por necesidad de la empresa, haciendo mención a la economía país, al crecimiento país, siendo que Sodimac y el grupo dueño de Sodimac tiene las utilidades más grandes, pasó a ser la familia más adinerada de Chile. Entonces, por donde se mire, es una práctica antisindical. Así que venimos a dejar constancia la inspección de trabajo, de hecho venimos saliendo de una reunión, tomaremos todas las medidas pertinentes, necesarias, y si tenemos que ir a un tribunal laboral, lo vamos a hacer, porque sentimos y tenemos también el derecho de hacer justicia, y creemos que tenemos la razón. Los hechos hablan por sí solos. Hoy día fueron cuatro compañeros, cinco compañeros, mañana van a ser más, la semana anterior fueron compañeros que fueron partícipes de la huelga y tenían contrato a plazo, se fueron todos, entonces sentimos que es nuestro deber hacerlo, saber, un llamado a la ciudadanía y que se dé cuenta la empresa que es Sodimac, la autodenominada Casa de Chile, que es casa de los trabajadores que en el fondo solamente nos ve como, y nos tratan como números. Así que eso. Y también informar, hacerle saber a la ciudadanía que a nivel nacional ya van alrededor de 120 desvinculaciones, 120 despidos, todos trabajadores y socios del sindicato Home Center, entre ellos hay delegados, los cuales han sido desvinculados, ¿por qué? porque participaron en la huelga. Ya van alrededor de 12 delegados a nivel nacional, 120 trabajadores, socios, como ya lo decía, entonces en dos días ya llevamos esa cifra y se va a aumentar. Ya en estos momentos me acaban de informar de que ya han desvinculado en tiendas de Santiago del Norte más compañeros. Bueno, le contamos que en horas de la tarde de hoy un incendio afectó a dependencia de una empresa constructora ubicada en calle Serrano Montaner. Sí, bueno, recibí una alarma aquí en la calle Serrano Montaner, donde trabaja una constructora, por la cantidad de construcciones grandes y cercanas que hay, se dio la alarma de incendio inmediatamente, porque además ha habido una presencia de materiales combustibles, como algo de aceite, que manejan propiamente tal para su trabajo. ¿Cómo fue el acceso y el llamado? Bueno, el llamado fue generado hasta nuestro nivel 132, y aquí, bueno, un acceso bastante bueno, trasladamos unidades de Riera Sur, también la coordinación con la gente del puente estuvo impecable, así que nada que decir con respecto a eso. ¿Es un horario que está a punto ya de poder cortarse? Sí, pero ya teníamos nosotros con ellos estipulados que si hubiese una alarma íbamos a poder pasar con los vehículos de emergencia, y eso se cumplió sin ningún problema, así que estamos ya con el incendio totalmente controlado. ¿Algún tipo de lesionado? Hasta el momento no tenemos lesionado, se ven bastantes vapores, porque la verdad que lo que ardió no es más allá de 4 o 5 metros cuadrados, pero por la presencia de los materiales combustibles, que se dio la alarma de incendio con tanto personal. ¿Lo que ardió fue taller o hubo oficina? Estamos viendo una parte de taller, que parece que es la administración de la bodega, donde se produjo el incendio por un lugar, y aún no tenemos causa ni origen del llamado. Bueno, vamos a indicarles que la Ceremia del Trabajo, en diálogo con nuestro departamento de prensa, informó acerca de la gestión que se está realizando para generación de empleo para ex trabajadores de la empresa Frío Sur. Nosotros hemos estado ocupados en poder ver soluciones que sean atingentes al territorio desde que ocurrió el incendio en Frío Sur. Es así que, como cuerpo de gobierno, y también por un mandato de nuestra intendenta regional, que ha estado muy pendiente de la situación, nos reunimos con distintos actores, tanto comunales como regionales, para poder buscar la forma de traer recursos también a la comuna y generar una reactivación económica post-incendio, sabiendo que había un grupo de personas importante que quedaba a fines de diciembre desempleada. Y hemos asumido varias acciones. Por un lado, la conversación directa con los sindicatos y con los trabajadores, con el propósito de poder saber cuáles son sus necesidades puntuales, a través, por supuesto, de sus distintos voceros, con la misma empresa, pero sobre todo con los trabajadores. Y es así como logramos este año una aprobación histórica de recursos de FNDR FRIL, que van a ir en apoyo para poder reactivar la economía y generar fuentes laborales, que son solicitadas por el mismo municipio para realizar distintas obras. Estamos hablando de que entregamos un marco presupuestario de 1.100 millones para la comuna de Aysén, lo cual, la verdad es que estamos hablando de un monto prácticamente tres veces superior a lo que fue asignado el año 2015. Entonces, eso muestra también, no solamente el interés social que tenemos como gobierno, sino que también el interés político y el compromiso que tenemos con las personas de la comuna de Aysén. Bueno, por un lado, el tema de que se realizarán obras de infraestructura, y por supuesto también que a través de estos planes se pueden realizar planes de empleo que el municipio contrata, en los cuales también se asegura que las personas puedan tener un ingreso mensual familiar. Y por otro lado, estamos también trabajando, estamos aún a la espera de lo que es la transferencia de DIPRES, para poder generar también una capacitación que va orientada a este grupo de personas, que esperamos ya en el mes de febrero se pueda comenzar a realizar. Todavía no podemos dar una fecha exacta, porque hay temas administrativos que muchas veces no sabemos cuánto tiempo pueden demorar, pero estamos hablando de una inversión de cerca de 500 millones de pesos que parte también del gobierno regional. Así es que hemos hecho esfuerzos importantes, porque sabemos que cuando se destinan estos recursos para ir en apoyo de los más vulnerables, muchas veces hay que dejar de hacer otras cosas, pero eso también muestra el compromiso que tenemos desde el gobierno hacia cada uno de los ayseninos y ayseninas. A continuación vamos a revisar también la intervención del senador Patricio Walker en torno a la creación de un monumento al expresidente de la República, Patricio Elwin. Quiero señalar que efectivamente este homenaje que de alguna manera le hacemos al autorizar y elegir un monumento a la memoria del expresidente Elwin es muy merecido. Yo creo que Elwin fue, todos lo saben, un gran académico, hay un tratado de juicio arbitral, fue un gran abogado, podría haber tenido ingresos muy altos, si se hubiera dedicado a la profesión 100%, pero por sobre todo Elwin va a ser recordado por su testimonio, por su coherencia. No había ninguna diferencia entre lo que decía y lo que hacía, por su austeridad. Yo me acuerdo una anécdota que contaba su padre, presidente, cuando lanzamos un libro en el ex Congreso Nacional, cuando habían entrado a robar a la casa del presidente Elwin Algarrobo y habían encontrado una radio a pila, todo lo que encontraron. Realmente un hombre austero que vivió en la misma casa todo su día, que recibió al presidente Bush padre en un lugar que parece que era algo incómodo porque no cabían, y ese era Patricio Elwin. Y por Dios, qué importante, como dice el senador Rossi, en este momento de desprestigio, que los desencantados de hoy miren la vida y obra de don Patricio Elwin. Dicho sea paso, en la biblioteca del Congreso tenemos un libro que da cuenta de su trayectoria parlamentaria, política, como presidente, que yo sugiero leerlo porque realmente hay testimonios que son muy impactantes. Yo siempre he estado convencido de que Elwin era el hombre para dirigir la transición. Por su prudencia, por su... era un hombre visionario. Recordemos que en la época de la dictadura había dos visiones dentro de quienes nos oponíamos, a Pinochet. Uno, aquellos que eran partidarios y derrotarlos solo por la vía de la movilización social. Y otros, como don Patricio Elwin, que al principio estuvo acompañado por pocos, que decía que la constitución de Pinochet era ilegítima, pero que era un hecho. Y que la única forma de derrotarlo y transitar a la democracia sin derramar una gota de sangre era inscribiéndose a los registros electorales para tener una transición pacífica. Dicho y hecho. Eso ocurrió y la verdad es que al final la inmensa mayoría se sumó a ese camino y Elwin demostró que tenía razón y lideró esa tesis junto a otros y en ese sentido también hay que hacerle un reconocimiento histórico. Yo estoy convencido que él fue presidente no solamente porque era brillante, sino porque era una persona que escuchaba, que sabía trabajar en equipo. No solamente era el mejor compañero, sino que también el mejor alumno, sino que también el mejor compañero. Y por eso generaba adhesión, cariño, amistad y afecto. Él decía que era parte de una legislación fracasada porque no fueron capaces de evitar el golpe. No obstante, que en el libro se relata toda la historia en que él insistía de hablar con el presidente Allende, el cardenal Silva, para tratar de evitar el golpe de Estado. Yo estoy convencido que Elwin se la juzgó hasta el final para evitar el golpe. Pero cuando se reconcilia a él, nos lo han dicho muchos colegas de izquierda, cuando él en el informe RETIC pide perdón a nombre del Estado de Chile. Y ahí se produce un link entre el centro y la izquierda que probablemente tenía alguna aprehensión al respecto del rol de Pachizo Elwin después de ocurrido el golpe de Estado. Muchos decían, es una buena persona, pero no va a ser capaz de gobernar. Comparándolo con Alfonsín, que era un republicano, un hombre, un estadista, pero que manejó pésimo en la economía, que no tuvo la fuerza. Y Argentina, la inflación se disparó y desgraciadamente no pudo terminar su periodo el presidente Alfonsín. Con él, crecimos al 8% en su gobierno, pero además con justicia social. Y además, creo yo que es importante señalar que fue un hombre de familia, un hombre que nunca había ido a un restaurante, que siempre iba a dejar a sus cercanos a la puerta, a sus nietos, a sus hijos, porque era autero. Él prefería una buena conversación que una gran comida, que un gran banquete, y él era un hombre de gesto. Yo lo conocí a los 14 años, entré a la democracia cristiana después de una reunión con él, me acompañó cuando asumí como presidente de la juventud, como presidente de la Cámara de Diputados, como presidente del Senado. Era un hombre de gestos, de gestos, amigos de sus amigos, y por lo tanto, hoy día, con mucho gusto, concurro con mi voto favorable. Y el senador Antonio Horvath se refiere en la siguiente intervención en torno a la creación de una nueva región. Presidente, respecto a algunos argumentos planteados, yo quisiera señalar en forma muy rápida de que el crear más regiones ayuda a la descentralización. Tenemos pendiente, como aquí bien se ha planteado, la del Ñuble, hablábamos recién con el subsecretario de Desarrollo Regional, y la idea es que esta reforma tenga un trámite legislativo rápido en la Cámara de Diputados y sea ley, de manera que Ñuble tenga su propio gobernador regional electo este año 2017. Y del mismo modo, como ha planteado particularmente Lili Pérez, Francisco Chaguán, Ignacio Walker, Ricardo Lagos, pero doña Lili, aquí ha llevado la bandera, necesitamos este año también la creación de la región de la Concagua. Gracias. Esto es una gran oportunidad. Recién tuvimos aquí la bandera de la República Checa, que es un país bastante más chico que el nuestro, que tiene 81 regiones, con 81 senadores, y funciona como un reloj. Tienen esa característica. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo, esto no es una atomización, es una descentralización de verdad. Y en una región tan grande como la Cuenca del Bío Bío, el tener todo el sector del Ñuble con una autonomía, le hace bien a los dos, le hace bien al Bío Bío, como han planteado a sus senadores, y también le va a hacer bien a los futuros senadores de la región del Bío Bío. Aquí nos ha tenido a bien entregarnos al senador Felipe Arboe, un texto del decano de la Universidad de Concepción, del Bío Bío, perdón, en lo que se refiere a la caracterización de la provincia del Ñuble. Y la verdad es que uno lo empieza a estudiar y ver, tiene características culturales, características sociales, desde el punto de vista del aislamiento relativo, desde el punto de vista natural. La mitad de esa región futura tiene riesgo de incendio. O sea, nosotros necesitamos gente que efectivamente resuelva sus problemas desde su propia localidad. Por lo tanto, esto todo apunta en el sentido correcto. Y además, es la oportunidad de agregar en pleno proceso de transferencia de competencia a la nueva autoridad regional, como se está haciendo ya los sistemas de agua potable rural, los caminos vecinales, que son la mitad de la red vial de Chile, todo lo que se refiere a lo social, lo cultural, lo departivo y también a lo productivo. Ahí está próximo a hacerse el embalse Punilla, que va a permitir regar 60.000 hectáreas. Va a generar, además, electricidad. Tenemos una cantidad importante de proyectos y esto nos ha hecho a llegar aquí una persona de Chillán que trabaja con nosotros, don Odo Cid. La verdad es que, como bien señalan ellos y han señalado todos, en el área cultural, Chillán le ha dado a nuestro país, a Nicanor Parra, que como bien dice, o Dios está en todas partes o no está en ninguna y desde luego que está en Chillán. A Violeta Parra, a Gonzalo Rojas, a Claudio Arrao, Ramón Binay, a Marta Colvin y qué decir de nuestros héroes Arturo Prat y Bernardo Higgins. Como bien ellos me señalan, en Chillán se nace artista y se muere héroe. Voto a favor. Bueno, le contamos que ya se hizo en México y ahora se espera replicar lo mismo en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud recomienda aumentar en un 20% los impuestos a los alimentos de poco nutriente o comida chatarra. Bebidas azucaradas, dulces, hamburguesas y papas fritas. Alimentos deliciosos para muchos pero no beneficiosos para la salud. La obesidad es catalogada como una pandemia a nivel mundial y en nuestro país el 67% de las personas tiene más kilos de los que debería. Es por eso que desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan aumentar un 20% los impuestos a la comida chatarra. Engordar es fácil y rápido adelgazar es algo que es más lento y que realmente nos va a llevar tiempo a ver que realmente tengamos un impacto en la población pero lo importante ya no es tanto las subidas o las bajadas de peso lo que estamos buscando sobre todo es un cambio en los hábitos alimenticios un cambio en los hábitos de vida y un cambio en los hábitos de compra. Subir los impuestos a los alimentos que no aportan nutrientes ya fue hecho en México pero hasta el momento solo se ha visto una reducción de 20% del consumo de las bebidas azucaradas en su mayoría las personas no eligen estos alimentos solo por ser más baratos sino también por la comodidad y el sabor. Hoy en día sobre todo en el verano que uno se empieza a cuidar y todo uno se da cuenta que es mucho más caro comprar una ensalada que comprar un completo. Comprar comida chatarra comida sana mejor te comienes papas fritas no te vas a comer una lechuga. Es que no me da tiempo en realidad cocinar así que prefiero comer algo más rápido que sea no sé un completo una hamburguesa más barato sobre todo. Esto tiene que ir acompañado con otra intervención que sería bajar el impuesto a los alimentos más saludables a las frutas las verduras las cosas con fibra etcétera que habitualmente es mucho más caro consumir estos alimentos que las cosas que son en realidad tienen estos nutrientes críticos que son poco saludables y que a la larga generan todas las patologías que ya conocemos. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que se debe evaluar el impacto económico que provocaría subir los impuestos. Pero también hay otras estrategias que tienen que ver con impactar en los colegios impactar en la cultura general en los hábitos alimentarios que tienen que ver con colocar también alto en los alcoholes es decir son muchos elementos ahora el tema de los impuestos es una estrategia válida. Medidas para controlar el sobrepeso y la obesidad que a la larga ayudarán a prevenir una serie de enfermedades entre ellas la diabetes que afecta más de 422 millones de personas en todo el mundo. Gracias por ver el video.